Un gran fracaso del sistema que debió haber detectado la gravedad de lo que se estaba haciendo. Si era un estudio de impacto ambiental categoría 3, que es el máximo rigor científico que tiene mi país, ¿por qué un tiempo tan corto? Violación a su derecho de libertad religiosa, violación a su cultura, violación a su acceso al derecho humano al agua, violación directa a su seguridad alimentaria. Mi nombre es Manolo Miranda, vivo aquí mismo en la comunidad cultural de Kias. Nací aquí y aquí estamos viviendo. Mi abuela, mis tatarabuelos, todos ellos nacieron y crecieron y vivieron aquí. Durante 10 años se luchó para cancelar barro blanco. ¿Y por qué? Porque todo inició de que su consulta para ese proyecto nunca lo hicieron. No, 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 no. Fue un proyecto de inicio impuesto y ha terminado impuesto. Desde eso, desde 2007, nosotros dijimos que este proyecto iba a inundar nuestro territorio, iba a cambiar nuestra vida. No teníamos esta experiencia, pero sabíamos que así iba a ser, pues exactamente. En ese entonces el gobierno ojenista tenía que venir, mira que vamos a desarrollar este proyecto. Pero era ese tiempo, no después que ya todo se hace. Primero, que era la información no se dio. En segundo lugar, el estudio de impacto ambiental, las comunidades no lo conocieron. Nosotros nos enteramos de la certificación de MDL en 2011. Yo preguntaba, pero de qué se trata el MDL. Nunca pudimos tener una respuesta rápida hasta ya durante 6, 7 meses. Entonces nos dijeron que el MDL era una certificación a la empresa diciendo que este era un proyecto bueno, de mecanismo limpio, que no iba a afectar nada. Todo era bonito. ¿Por qué se le da una certificación a un proyecto, a una empresa sin conocer el lugar, sin saber la consecuencia? El muro de barro blanco fue construido a barro blanco. La mesa de diálogo 2015 fue a punto de policía. El día que nos detuvieron, a mí, a toda una familia, más de 60 personas llevaron presos. Ese día nos retiramos de la mesa. Tenía que ser un diálogo sin presión, sin condición. Eso no se cumplió. Teníamos nuestra escritura, nuestro petrogrifo, nuestras religiones. Si usted va a acestar al estudio de impacto ambiental de Geniza, nunca encontrará esa información, porque todo eso lo obvieron para poder llevarse a cabo. Habían como 3, 4 clases de camarones que de eso nos alimentábamos. Hoy nos tenemos eso. Todos se murieron. Mira, ya llevo mis 2 años que no sé bañarme en ese río. ¿Por qué? Porque el río está contaminado. Para nosotros los sedimentos van generando picazón. Aquí los niños estuvieron enfermos, creo que más de un mes, hace 5 meses, porque se bañaban mucho, parece en el embalse. Eso les afectó la piel y tuvieron que llevarlo a un médico. El agua ha creado muchos mosquitos. Y no sabemos qué enfermedad más puedan crear. No podemos, si no tengo bote, no puedo cruzar de aquí para ir a Tolé, porque yo no puedo nadar en ese embalse. La inundación empezó el 24 de mayo del 2016. Llegó el embalse, llenó la cota 103. Se fue inundando todos los bosques, las semillas. Se inundaron 11 casas por todo. Nosotros queremos nuestra tierra, pero de igual forma le pedimos a los organismos internacionales que se sientan más obligados a proteger al medio ambiente. Y que bajo esas obligaciones debemos recurrir a desarrollar energía mucho más sostenible que una hidroeléctrica. Porque nosotros queremos al medio ambiente y queremos el desarrollo también, pero que sea un desarrollo que no venga a destruir, sino un desarrollo que construya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!